Y es en este momento cuando mi compadre aprovecha la técnica de la desaparición para decirles a todos ustedes, los que nos están viendo, en este momento ¡Nah, compadre! No voy a grabar ¡Hola, friends! Y a todos bienvenidos al episodio 2 de 1, temporada 3 Chicos, en el episodio anterior comenzamos ya con esta temporada Obviamente por algo sería el de episodio 2, no mames Y en este segundo episodio tenemos la segunda partida con el señor Kik21912 Que el compadre ya tiene la ventaja, ya tiene la ventaja Empezó con pie derecho, vamos a ver si sigue con el pie derecho O se pone el pie postizo izquierdo para empezar a caminar mal A ver, compadre, me da miedo porque yo siempre gano las primeras partidas Y ya de media serie para abajo, digo, de media serie en adelante yo ya caigo en picada Entonces espero mantener en este episodio y en esta serie la racha de victorias Así que con todos, señores, voy con todos ¿Está usted listo, compadre, Tony Gamer? Yo estoy más que... estoy más que... ¿Te acuerdas del anunciador de Smash que dice ¿Ready? ¿Eh? Ah, pues yo estoy ¡Go! Excelente, pues yo estoy todo listo Dale, pues entonces a darle Pero antes, recuerda, Tony compadre, que estamos jugando a las cartas mágicas y vamos a leer el futuro Venga, suma, ya salió el Kikechicero Ya salió el Kikechicero Es como... esta serie es como el patriarca de Dragon Ball Z, güey Que saca nuestro poder interno, güey, acá Empezamos Es como de... Ay, hijo, voy a sacarte el poder oculto No, 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 ese poder, no, espérate No, ese poder, guárdatelo Empezamos mal Uy, sí, empezamos súper mal Mira con qué color empezamos No, compadre Oh, mira, yo también tengo esa carta, güey Pero a mí me gusta el azul Mira, güey, mi tocayo Como que tu tocayo Este es el King Jeje, Kikechic Ah, es el primo del que me contaste la vez pasada Y, compadre, oh, también es el Kikechic Ah, mira Pues le está yendo mal a tu Kikechic, ¿eh? Sí, compadre Uy, hablando de irles mal, compadre ¿Qué pasó? ¿Ya te hicieron comer? Oye, están haciendo focus, güey ¿Qué pasó ahí? Vamos empezando, eh, Tony Gamer Yo ya me iría Venga, vámonos del otro lado Síganme los buenos No, espérate Mi tocayo se va a enojar, compadre Mi tocayo se va a enojar Perdón, tocayo Aquí es cuando empiezan los problemas familiares Aquí es cuando en la junta familiar de diciembre va a ser de que Tu pinche de madre Qué pinche cochina Y ya empiezan las 12 Ay, familia, cómo los queremos Nos da mucho gusto tenerlos aquí presentes Sí, oye, qué bueno que pudieron agarrar el camioncito pa' acá Tú, vete de aquí a mi casa No, compadre Yo me voy a ir Pero de este video Ya me voy Adiós ¿Dónde está mi libertad de expresión, compadre? Pues en YouTube, ¿no? A la madre, güey ¿Ya viste el... El... Dan Memer Y está así de... Alto ahí, loca Está en la pose... En la pose superior, güey ¡Ey, no! Demasiado ya, güey Todos estamos arriba de las 10, güey Pinche juego loco, güey No manches, güey Bueno, yo estoy en las 10 Ustedes están arriba de las 10 Uy, perdón Perdone usted Disculpe usted, señor pollo Perdone usted, señor pollo ¿Te has visto esa película, güey? Pues no sé Hay muchas películas de pollos ¿Cuál de todas las películas de pollos? El de... El de una película de huevos Sí, sí, sí Yo en un... Yo en esa película, güey A ver, ¿cuál es la pregunta del día? ¿Sería de esa película? ¿Cuál es tu personaje favorito? El Toto, güey El huevo de cocodrilo ¿Pero Toto no es el huevo de cocodrilo, compadre? Sí, es el huevo de cocodrilo No, perdón ¿Cómo se llama? Coco Coco se llama Bienvenido, cabo de socorro Es un chingo de cura, güey Porque el vato piensa que todo es una obra de teatro acá, güey Y hay una parte... Hay una parte en donde de que... Cuando ya están en el parque de atracciones de que... No, se me hace que tienes una sorpresita, ¿verdad? Es como el güey a la bestia, güey Parece tía, güey Así que... Kik, se me hace que tienes una sorpresita, ¿verdad? Ya tiene siete cartas este vato, güey ¿Qué pedo? Ah, mi personaje favorito Heroicamente también es ese güey A la bestia Es que ese güey es el alma de la película, güey Sí, es que ese vato se avienta acá, pendejado, güey Parece yo, güey Es el Tony Gamer versión huevo, güey No, por Dios, qué mal se escucha eso No, pues usted no sé en qué huevo esté pensando, compadre Nada más le quiero avisar que la posición operativa ya está a punto de ganar, no sé Sí, estamos en peligro, compadre Encima pone esa carta, compadre ¿Me quiere ver usted perder o qué, compadre? Perdón, pero no tengo otra carta Otro de mis personajes favoritos son los ratones, güey Uy, estoy cansado de esta miseria, tú Pero ¿cómo cruzamos tú? Oh, compadre Creo que hay que corretear y hay que agarrar Que hay que agarrar los huevos Esos vatos se parecen a nosotros Pues agarrar los huevos Pero me lo dice como amigo, como jefe Así es cierto Pero me lo dice como amigo, como jefe Como amigo Ah, bueno, así pues sí Ah, bueno, así pues sí Hecho, güey No te sientes en una película, te sientes en el barrio, güey Sí, güey, te sientes como si salieras un día a algún mercado, güey Y ves a los de los puestitos pelearse Es como si de repente vas al súper Y ya ves que está en la parte de las carnes frías Y toda esa madre está Este, la de los quesos, los jamones y todo Y de repente vas con el de los jamones Oiga, dame un kilo de jamoncito ¡Órale, que tranza! ¿Por qué no vienes conmigo? Te la dejo vara O eso, o cuando vas, güey, al mercado, güey Vas pasando, güey Y pues la gente te empieza a decir Llévele su kilo de verdura Llévele su kilo de uva, manzana Espera, limón, guayaba Llévele, llévele Lo de los tianguis, güey ¡Órale, pésale, sin compromiso! Güey, me acabo de acordar, güey Hace como dos meses Acompañé a mi papá a un evento Y cerca de ese evento estaba un puesto así de... Que vendía playeras, güey Vendía playeras, gorras y pulseras Y el vato Acérquese, acérquese, sin compromiso Playeras, gorras, pulseras 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 Barato, barato, barato A los 10 pesos Así, güey Este vato le gana en Minem, güey Porque lo decía todo rapidísimo Playeras, gorras, pulseras Playeras, gorras, pulseras Playeras, gorras, pulseras Para, 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 para Yo estaba de bestia, güey Oye, compadre Estuvo muy chida la plática Pero pues ya nos tenemos que ir Compadre Este va Mira el aplauso Primera baraja Nada compadre Se lleva la primera baraja pero ojo No se confíe porque lo mismo pasó en la primera temporada Que se llevó la primera baraja Y las demás les costó Pero bueno muchachos estoy haciendo todo por hoy Espero que les haya gustado este nuevo episodio De 1 temporada 3 con Tony Gamer Sin sana distancia Compadre eso sonó muy mal Recuérdame cuando terminemos de grabar Que no lo vuelva a decir por favor Muchas gracias Tony Gamer por ver Gracias por ver No compadre si usted está grabando conmigo Igual lo puedo ver no te preocupes Ahí te dejo mi vista Muchas gracias por haberme acompañado Gente nos veremos a la otra con más Cuídense muchachos que yo los quiero Adiós Pero la próxima Eso si no me pidas huevos Pal mercado wey Chú 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 chú